Bueno, hoy va a quedar cortito todo, no hay problema, una hora y media he pescado, tengo la tormenta, me está siguiendo, y ahora me viene una cortina, vengo una cortina blanca a ver si llevo al coche, a ver si hay alguna imagen y la disfrutáis, ¿vale? Aquí están los caballitos Hoy, a lo que haya, no creo que tenga mucho tiempo porque se va a poner a llover, bueno, lo que marcaba que a las dos se pondría a llover, nada, hay unas corrientes más arriba y nada, empezamos a ver si vemos alguna trucha, ¿se ha aclarado el río de estos días? Ahora os lo enseño, y pinta pues bien, a menos nos queremos alguna cebada o ver alguna, no tiene más el tema Vamos a ver dónde estoy Pues nada, el agua ya limpia, limpia, si hay pozo seguro que está un poco tomada todavía Ya veis, arrancamos con un tricotero, está un poco ya despachurrado A ver si levantamos alguna En las corrientes, ya el algodón es importante A ver si vuelve a llover y lo mete para abajo Bueno Tiro por aquí a ver si sacamos alguna 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 trucha Llevo un hilo del once por si acaso Si hay alguna ahí lo va a identificar bien porque en los paraos está lleno de algodón El viento también importante de abajo Solo barbos en las posturas de trucha, barbos Está pegando un sol ya vi y ahí parece que han movido el terreno Posibles sean los barbos Están en acción Pero nada, cuatro tiros por aquí, por allí Bueno Pegaba un sol, que te cagas Y ahora se ha nublado Y nada, pues voy a otra postura Tengo una ahí delante, vamos A ver si se la enseño, vamos He localizado, pues nada, una aquí A ver cómo os la enseño Que no se me vaya y tal Dios no sé Le tiraré Estapa ninfa Pero a ver, probaré Nada, nada Con la ninfa, con la ninfa Con la ninfa Voy para llevar Tengo que arrodillar Para que la vea aquí delante Me está pasando por delante la tía Ya veis, estoy preparando la ninfa Está cazando A ver A ver por dónde anda La tengo aquí enfrente Jolín, se me ha venido a parar aquí En el lado Nada, yo voy preparando la mosca A ver Bueno, de verdad, fijo Se mueve para arriba Yo creo que me está mirando ya Mirad, está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, es para que la veáis Está por aquí Al lado de la roca Voy a por ella, va Voy a por ella Al lado de la roca Voy a por ella, va También está en mal sitio Porque ya no me puedo mover Ahora Voy a tirar así Como los indios Que se ha movido ella Como que se ha movido Ahora tengo algo bonito Como que se me ha movido A verla, eh La tenéis ahí A ver si lo grabamos todo Va a estar con los peces Mirad, ha atacado los peces Voy a por ella Ahí va Mirad, ahí va Vamos Bueno Pues sí Me ha fallado la ninfa A ver ahora, eh Ahí vamos A los palos Ya pasa por un palo Ya pasa por un palo Bien La he sacado A ver Ya estará en el otro Bueno Vamos Ahí la tengo Ahí debajo A ver Volverá para arriba Fijo, eh A ver Estamos grabando Sí Estamos en línea Vamos La tengo enfrente, eh Sería un buen momento Aquí apretarla fuerte Antes que haga alguna Alguna jugada rara Ahí va subiendo Bien Vamos Si la freno La ataco Es grande Y no puedo, eh Vamos Hay que sacarla Ya, a ver Ahí ahora Casi, eh A ver Vamos a tope De potencia ¿Veis? Las ramas Vamos Levanta Levanta la cabeza Jolines A full Está fuerte todavía Vamos Uff Ahí no, eh Ahí no, eh Vamos Ahí hay un momento Vamos No 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 Bueno Hago lo que puedo Tengo que no Intentar verla Toma paloma Nada Me la enseño aquí A full Rápido Rápido Por si hay alguna otra Nada Sacamos A ver La mosca ¿Veis aquí? La mosquita Mirad aquí En el lateral Pinta mala Que os decía La de cada día Nada A ver Le cogemos por la cola Espera que estoy enredado Con el hilo en la mano Tengo el dedo En el dedo Ahí Me he hecho como un nudo aquí En el dedo Ahora Vamos Tranquila Tranquila Ojo, eh Vamos Mirad Aquí la tenemos No sé si os la puedo enseñar Bueno Así sale Cuidado Toma Paloma, eh Vamos Vaya macho Más guapo Bueno Cuando quieras Guapo Tira con este 11 No iba ni fluorocarbon Ni nada Mírate Mírate Sita Competición Arcai Espectacular La ves a ninfa y todo A veces pesco con normal y tal Pero ahora estaba seca Y pues lo que me ha tocado Creo que son albornos No sé Ciprínidos Buena talla Les pegaba algún ataque Pero tampoco era Ataques bestiales Nada La he apretado muy fuerte ya Que Como me cogiera alguna rama Problemas Nada Seguimos A ver A ver hasta Hasta donde me deja el tiempo Porque Se ha tapado De golpe Voy a mirar el radar En un momento Que tal Pero bueno Yo intentaré hacer Un par de horitas Nada Llevo media hora Y no veo ninguna cebada Nada Casualidad Ver esta así atacando Pues a lo mejor Se trata Pues hoy Buscar alguna otra Ya tengo la ninfa montada Ya veis Ahí la tengo Como voy con la 10 Con la 10 pies Pues porque Me da para Para todo Como no es exclusivo Pues la ninfa Pues puedo pescar a seca A tandem Todo me lo da Todo esta Este 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 largo de caña No tiene que ser ni esta caña Ni nada Pero Me da mucha acción Vamos Yo voy mirando A ver si veo alguna otra Porque me parece Que va a tocar esto Y si veo otra Ya me voy a dar Con el canto En los dientes Porque Lo veo Delicado No sé si hoy En el tiempo O O porque Al Al quedar Limpio ahora Pues Se hayan asustado O algo Y aún están escondidas No sé No tengo ni idea Pero no veo Pero Vamos Nada Tengo una corriente Muy bonita aquí Y Le arranco Con las ninfas He sacado la seca Le he colocado Un poco de De pasta Para indicar Un marcador Y nada Pruebo un poco A ninfa Hasta llegar arriba Tengo otra ahí De postura A ninfa Nada Le he visto mejor Para A dos ninfas Ahí Más que la de antes Si abarco un poco más A ver si engañamos Una Ahí Está el tema Delicado Lo más delicado Es que oigo Los truenos Ahora pasa Una tormenta Por encima Bueno No sé si pasa una Es todo lo mismo El único que no pasa nada ¿Dónde estoy yo ahora aquí? Y ahora sale el sol Un pintama Que veía algo Nada No se ha movido nadie Una horita y algo Nada He tirado una trucha He visto alguna Pequeña Que están cebando ya Con las corrientes No sé Están atacando Las libélulas O así Porque no No veo nada En el agua Y de golpe Te sale una En medio las llevas Saltando Pues la época Ya empiezan Pues nada Saldrán truchas De 15 centímetros O así 16 Creo que son estas Están saltando Las del año pasado Algodón 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 Ya veis Pues eso Es lo que había Nada Espero que disfrutéis O habéis disfrutado De esas imágenes Y hasta la próxima Chao